Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video en CineContraste. Hoy quiero hablarles de una función de Leatherbox que han estado preguntando por ahí algunas personas y quería explicárselas aquí rápidamente. El video de hoy va a ser muy rápido, hagamos que sea bastante rápido y sencillo lo de hoy. La gente me estaba preguntando por dos cosas. Una, si pueden hacer una lista privada en Leatherbox y otra, si pueden hacer un review privado en Leatherbox. La respuesta a la primera, si se puede, ya lo vamos a ver, es muy fácil. La respuesta a la segunda, que es el review privado, pues por ahora esa función en Leatherbox no existe o por lo menos yo no la conozco. Si alguno de ustedes la conoce, pues por ahí en los comentarios me puede decir cómo hacer un review privado en Leatherbox. Por ahora vamos a hablar de lo que es una, cómo poner privada una lista y una idea para ver cómo se puede usar esta funcionalidad. Porque ustedes dirán, bueno, ¿para qué quiero crear una lista sin tenerla privada? Bueno, por ahí yo tengo una pequeña idea de para qué la podríamos usar. Entonces vamos rápidamente, vamos a ver aquí en mi perfil. Nos metemos aquí y nos metemos en listas y ahí vamos a ver las listas que tenemos creadas. Tengo películas de 2023, 2022, un ranking de Halloween y apenas estoy empezando con mi lista de mis películas favoritas del 2024. Como es un año que apenas empieza, no he visto muchas películas del 2024. Apenas tengo una película en esta lista que ni siquiera sé si va a estar en la lista definitiva. Si nos metemos, por ejemplo, en una pestaña privada, vemos que esta lista está ahorita aquí en incógnito. Es una lista que está pública. Aquí dice que Mario está usando esta lista para compartir esta lista con amigos, etcétera. Si quiero poner esta lista privada, simplemente entro aquí en el botón de editar lista. Si ustedes no saben cómo crear una lista, pueden ir a mis videos de tutoriales en Letterboxd, donde les explico cómo crear una lista. Y aquí en la parte de crear lista o en la parte de la página de editar. Oh, perdón. Vamos a meternos otra vez. Me meto aquí, me meto, hago clic en la lista y me meto, ¿no? No es en la página de editar lista, porque en la página de editar lista, perdón, ustedes aquí van a agregar películas que quieran poner en esa nueva lista. Ustedes hacen clic, si nos vamos aquí a perfil, a listas, hacen clic en la lista propiamente dicho. Tienen aquí una opción a la derecha, en menú de la derecha, en la que te permite editar la lista, borrarla. Debajo de esa, hacer esta lista privada. Simplemente hacen clic allí en hacer esta lista privada. Aquí aparece ya que se actualizó, la lista está privada. Aparece aquí para hacerla pública de nuevo. Si nos metemos de nuevo en el link público y refrescamos, ya no sale nada. Es decir, ya la lista está oculta para el resto de las personas. Entonces, ¿qué idea pueden ustedes tener para esto? Además, aquí les sale candadito, ¿no? Si quieren quitarle la privacidad a la lista, simplemente le dicen hacer esta lista pública. Y haciendo esa lista pública, volvemos a refrescar aquí, vuelve a aparecer la lista para todos. Una funcionalidad de esto, bueno, por ejemplo, que si quieren hacer su lista, llevar el control de las películas favoritas que tengan en este año 2024, pero no quieren que esa lista esté todavía disponible para todos, sino tenerla ustedes privada, llevar un control de las películas que vieron este año y liberar esa lista a finales de año, pueden usar esta opción. Pueden llevar su lista personal, privada, donde llevan el control de las películas que más le habrán gustado durante el año. Y una vez que ya tengan la lista definitiva, entonces la publican para todos. Esa es una opción que pueden tener, una idea que pueden usar o sí, una utilidad que le pueden dar a este tema de listas privadas. Entonces, en resumen, se van aquí a perfil, hacen clic en listas, hacen clic en la lista que quieren poner privada, no en el editar listas, sino en la lista como tal, en el título, y presionan hacer esta lista privada. Así tendrán su lista privada que podrán llevar y una vez que la esté lista, ya finalizada, la publican para que la puedan compartir con el público. Entonces, eso es todo. Espero que les haya servido de algo y nos vemos en el próximo video. Chao.